Música Hola amigos, bienvenidos al primer programa de Agrocatólica TV. Mi nombre es Frank Moreira y junto a mi compañera Shimana Peñalosa le mostraremos el apasionante mundo de la agricultura. Agrocatólica TV es un programa de las carreras agropecuarias de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Les enseñaremos temas como producción animal, producción vegetal, abonos y muchísimo más. Y todo esto lo podrán ver por la señal de UCSG Televisión a nivel nacional. Ahora, para saber un poco más de lo que vamos a ver el día de hoy, les mostraremos agroavances. Conoceremos qué son los huertos urbanos y cómo aplicarlos en el hogar. Tendremos la visita del ingeniero Manuel Donoso, docente de la carrera agropecuaria, quien viene a ampliarnos el tema. Hay personas que quieren hacer a veces un huerto en áreas muy pequeñas. Visitaremos varios huertos de diferentes partes del Ecuador. No te pierdas de nuestros concursos y la agroagenda, las mismas que puedes revisar en nuestras redes sociales, arroba agrocatólica TV en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Ya saben lo que vamos a ver hoy, así que no se lo pueden perder por nada del mundo. Y por lo que veo Shimana, has venido preparada para el tema de hoy. Claro que sí, Frank. Hoy vamos a hablar de huertos urbanos. Y he traído mi pala para poder remover el suelo y ablandarlo. Y para que nuestros amigos televidentes conozcan lo que son los huertos urbanos, Producción nos ha preparado un reportaje. Adelante. Huertos urbanos. Esta nueva y magnífica forma de cultivar plantas ha revolucionado el sector agrícola. Los huertos urbanos nacen o se desarrollan a partir del problema que tiene Cuba con la situación que conocemos y ellos se encuentran con la dificultad de que no pueden generar alimentos, que no tienen cómo comprar fertilizantes. Posterior a esto se comienza a desarrollar a nivel de Latinoamérica, lo tiene muy desarrollado Chile, Argentina, Colombia tiene algo y a nivel de país tenemos mayor desarrollo a nivel de Cuenca, Quito. ¿Te imaginas tener tu propio huerto en casa? Sí, así como lo escuchas. Pero, ¿dónde se puede desarrollar un huerto urbano? En el área urbana tenemos que primeramente ver el lugar. El lugar debe de, qué condiciones debe tener. Bien situado. Bien situado. ¿Por qué llamamos bien situado? Porque debemos de tener siempre que haya luminosidad. Que haya luminosidad. Hay personas que quieren hacer a veces un huerto en áreas muy pequeñas y tenemos problemas de enlongación, de una producción bastante baja. Básicamente los rayos solares que nos ayudan con toda su gama de rayos, nos ayuda al crecimiento de las plantas. Los huertos urbanos se pueden desarrollar en cualquier espacio dentro de la ciudad, por eso es un nombre urbano, donde hay los que son de ornamentales, donde tienes especies decorativas, los que son de especies culinarias para alimentación. Y también ahora se ha hecho un nuevo emprendimiento como terapia artícola, donde las personas de tercera edad, de movilidad reducida o niños menores de edad, interactúan con su familia y tienen ese espacio donde hay una interactuación con la naturaleza. Ya sean alimenticios, ornamentales o como terapias, los huertos urbanos se han convertido en una alternativa sostenible para la producción de frutas frescas. Traen alegría a nuestros hogares, además de los siguientes beneficios. Inicialmente es un espacio de esparcimiento, de relax, de unión familiar, donde las personas se estresan, donde es un espacio que generalmente se lo desarrolla los fines de semana, donde hay una unión familiar, donde sacamos el provecho de que obtenemos un producto que es completamente sano para la salud, no tiene residuos de pesticidas agrícolas. Entendido esto, aprovechemos al máximo los espacios de nuestra casa. Cada hueco será muy útil. ¿Qué esperas para armar tu propio huerto urbano? Qué importante conocer que este tipo de cultivos contribuye con nuestra nutrición, la salud y lo más importante de todo, la economía del hogar. Y a ti, Shimana, ¿qué tal te pareció el reportaje? La verdad, Frank, muy interesante saber que podemos realizar huertos urbanos en nuestras casas y tan solo con un pequeño espacio y acceso a luz. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube como Arroba Agrocatólica TV. Pero no se despeden de su pantalla porque ya volvemos con más de Agrocatólica TV. ¿Sabías qué? Los huertos urbanos fomentan hábitos alimenticios más saludables, mejoran tu salud y la de los tuyos. Te da satisfacción por consumir nuestros propios cultivos. Además, ahorramos dinero, ya que el consumo de cultivar nuestras propias hortalizas es muy inferior al precio del mercado. El día de ayer se vivió el lanzamiento de nuestro programa Agrocatólica TV, el cual contó con la presencia de varias autoridades universitarias, representantes del sector gubernamental, representantes de la ONG, empresarios y productores. Dentro del evento se enfatizó la importancia de realizar cultivos de manera responsable, lo cual será el eje principal del contenido del programa. Agradecemos la participación y comentarios de todos los asistentes. Agrocatólica TV, cultivando un mundo más verde. El gusto por cultivar huertos motiva a las personas a crear proyectos para la comunidad. Este es el caso del Colegio Balandra Cruz del Sur y la ciudadela La Puntilla, quienes, gracias al apoyo de la Universidad Católica, han logrado sacar adelante estas iniciativas. La iniciativa partió de la necesidad de contar con un espacio de intercambio de conocimientos y también para que se incentive las relaciones sociales. Es una actividad única porque es completa, estimula todos nuestros sentidos. Incluimos a los niños e incluimos también a todo adulto o joven que quisiera venir a disfrutar de esta actividad y aprender cómo empezar un huerto. La iniciativa del Colegio Balandra, por otro lado, es conseguir que las personas ahorren dinero cultivando sus propias hortalizas. Hemos hecho eventualmente procesos para promover la agricultura urbana, pero hoy se da un poco más en el diálogo que hay justamente entre el agricultor y el consumidor. Muchos de los consumidores que van a la feria son gente que le da mucha curiosidad cómo se producen los alimentos y toman la iniciativa de sembrar en sus casas. Los huertos urbanos fomentan la unión familiar, mejoran los hábitos alimenticios y promueven cultivos libres de químicos. ¡No esperes más! Cosecha tus propios alimentos en la comodidad de tu casa. Estamos de vuelta amigos, como dijimos en el bloque anterior, tenemos la visita del ingeniero Manuel Donoso, docente de la Facultad Técnica de Agropecuaria, el cual nos va a ampliar un poco más el tema. Ingeniero Donoso, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa Agrocatólica TV. Cuéntanos algo, ¿cómo implementamos un cultivo urbano? Muy amable, un placer estar aquí. Bueno, la implementación más que todo depende de algo fundamental. Es la voluntad de querer hacer ese huerto. La voluntad de querer hacer ese huerto, de ese espacio que nos va a llenar de salud y más que todo de esparcimiento y de unión familiar. Ese es para mí el concepto de hacer un huerto, primeramente. Y de ahí, escoger el lugar. ¿Cómo podemos escoger un lugar? El lugar no necesariamente tiene que ser un jardín, lo importante es que tenga luminosidad. Que tenga luminosidad, usted lo puede hacer sobre cemento, sobre terrazas, sobre balcones. En fin, hoy día hay alternativas para poder hacer huertos y disfrutar de ellos en nuestra casa. Comer sano, cultivándolo a nosotros mismos. Bienvenido, ingeniero. Y también, ¿qué tipos de fertilizantes vamos a utilizar para realizar un huerto urbano? Bien, aquí lo importante es la utilización de los desechos que nosotros sacamos de nuestras cocinas a diario. Podemos utilizarlo. Del jabón que utilizamos para lavar, nos sirve para controlar las plagas. De los, en fin, en el caso de que podemos nosotros traer también abonos que se obtienen en el campo, como son estiércol de gallina, estiércol de ganado, que también descompuestos nos sirven como abonos. Esa es una de las principales condiciones de que nosotros debemos de producir sano, nada de químicos. En los huertos, el 100%, como lo hemos hecho aquí en la Católica con los estudiantes, no hemos utilizado en absoluto una gota de químico y hemos tenido nosotros unos resultados bastante buenos. Qué bueno, ingeniero. Y adicional a esto, cuéntenos algo. ¿Qué tipos de cultivos podemos implementar en los huertos urbanos? Regularmente lo que más nos gusta es comerlo fresco. Es decir, una lechuga, un tomate, un pimiento, pepino, en fin, berenjena también, que ya se está incrementando un poco el consumo de la berenjena. Todos los vegetales tienen sus funciones nutricionales y también minerales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Esa nutrición compensada de todos los nutrientes que podemos sacar nosotros de los vegetales. Asimismo, también podemos coordinar con frejoles. Hay ciertos tipos de frejoles, como tipo panamito, tipo el pate paloma, que le llamamos, que es fácil de llevarlo a nuestra mesa en una menestrita. Y también, al momento de realizar un huerto urbano, ¿esto de aquí lo podemos realizar utilizando semillas o también transplantes? Hacemos de siembra directa, en el caso del rábano, por ejemplo. En el rábano no utilizamos el trasplante, como vamos a ver en breves momentos. Nosotros también hacemos plantines, o sea, desarrollamos la plantita entre 15 a 20 días, ya sea de tomate, pepino, pimiento, la desarrollamos en unas bandejas que posteriormente la llevamos al trasplante. Pero hay ciertas, a mí particularmente, ojalá pudiera ser todo siembra directa, que llamamos, de semilla en el campo definitivo. ¿Por qué? Porque hay un mejor desarrollo radicular, hay una previa, hay una especie de defensa de la planta cuando ha sido desembrada directamente en el campo. Ahí ya está comprobado eso, el sistema radicular es mucho mejor que cuando se hace trasplante. En el trasplante se lo hace de bandejas, el sistema radicular está casi desarrollado y a lo que llega al campo definitivo no se desarrolla tanto como cuando usted pone las semillas directamente. Perfecto. Ya saben amigos, ustedes también pueden realizar huertos urbanos en sus casas, pero no se despeguen de su pantalla porque al regresar vamos a realizar nuestro propio huerto urbano. Ya venimos. Regresamos. ¿Sabías que? Al cultivar en tu casa alimentamos una cultura que en algunas ciudades se ha perdido. Nos hace entender, valorar y respetar la naturaleza. Aumentamos las zonas verdes en las ciudades, tan necesarias en la mayoría de ellas. ¿Sabías que? Reducimos nuestra huella de carbono ya que los productos son tan locales que no tenemos que movernos de casa para obtenerlos. Regresamos y como lo prometimos, vamos a realizar nuestro propio huerto urbano. Cuéntenos ingeniero, ¿cómo empezamos? Bien, ya hasta el momento tenemos humedecido el área que vamos a tramplantar. Vamos a hacer un tramplante de plántulas de pimiento. Son previamente hechas en esos semilleros de espumafón. Frank tiene aproximadamente 320 huequitos en los cuales desarrollamos la semilla. Es una de las formas de que podemos nosotros, debido al costo que tiene actualmente la semilla, tenemos que ponerla, darle un buen cuidado para que todas las que compremos nos resulten en una planta así como la que tenemos ahí. Por favor, Frank. Ahora sí vamos a tramplantar donde está humedecido. En el área que está humedecida vamos a colocar la plántula que el nivel que quede exactamente, usted la va a introducir y tiene que quedar al nivel de la tierra la base del tallito donde se inserta el sustrato. Y lo vamos colocando en tres bolillos de tal forma que nosotros vamos a tener poblaciones mucho más altas que las que en un cultivo comercial. ¿Por qué? Porque es un huerto pequeño en donde le vamos a dar un cuidado propiamente, un cuidado único, personalizado podemos decirlo. Entonces, tenemos poblaciones aquí, si nosotros trabajamos con 18 mil, 20 mil plantas por hectárea, aquí tranquilamente estamos poniendo cerca de 40, 42 mil plantas por una hectárea. Cuando trabajamos, como digo, en huertos, por eso que son huertos intensivos en los cuales nosotros debemos de cuidar a diario, a diario. Recorremos nuestra plantación, llamémosle así, nuestro huerto todos los días y a veces tres, cuatro veces, lo que no se hace en el campo abierto, ya cuando se trabaja por hectáreas, que es muy difícil cuidar, digamos, andar todos los días por todos los lugares. Solamente se hacen tomas, visitas en ciertas partes y se establece qué problema puede haber. En cambio aquí nosotros estamos, podemos hacer fumigaciones, podemos hacer controles hoja por hoja, inclusive manualmente, que a veces cuando ciertos insectos son controlados manualmente. Lo importante de aquí que nosotros hayamos puesto al momento de sacar el semillero, lo humedecimos con un producto que es tricoderma, que es un hongo que nos protege a la planta de las enfermedades. Posteriormente, que ustedes han visto cómo queda sembrado, por favor, Fran, le vamos a poner un poquito más de agua porque esa área está un poquito más seca, ¿no? Ponemos un poquito de agua y con lo cual nosotros regamos y los riegos futuros, así mismo, con una botella o con un baldecito, lo ponemos directamente donde está el sistema radicular. No es necesario bañar todito el huerto, ¿no? Alrededor de la planta, este, Fran, exacto. Ya usted ya tiene determinado dónde está su plantita, usted lo que tiene es que humedecer alrededor de la planta, ¿no? Para evitar que nos salgan malezas, o sea, reducimos bastante, solamente humedecimos el área radicular de la planta y con eso estamos reduciendo también las malezas porque recuerden que es un sustrato de una tierra y siempre hay semillas. En este caso hemos utilizado tamo de arroz y muchas veces en el cultivo que acabamos de terminar aquí, nos salieron bastantes semillitas de arroz que se germinaron y se transformaron en plántulas, las cuales... Es una maleza porque nuestro objetivo es cultivar el pimiento. Cualquier otra maleza, así sea tomate, pepino, pimiento, no es nuestro objetivo, eso se considera una maleza. Entonces, ¿qué hay que sacar? Se queda solamente la plantita, en este caso, de pimiento y todo lo que sale a su alrededor tenemos que arrancarlo. Aún así, no germine una semilla de tomate que puede estar por ahí porque esto fue cultivado anteriormente con tomate. Hola chicos, nos encontramos en el Colegio Balandra, en donde se realiza la feria llamada Bonaterra, en donde estudiantes en conjunto con productores agrícolas realizan productos agroecológicos para comercializarlos. Acompáñenme. Hola amigos, aquí nos encontramos con Marianita, que nos va a explicar qué tiene, qué trajo para esta feria. Buenos días, deseándole un feliz año a la provincia de El Guayas. Mi nombre es Marianita de Jesús Auquilla, vengo desde Chimborazo. Soy San, es mi marca. Nosotros hacemos productos con todos los granos, legumbres, hortalizas, frutas de temporada. Hacemos galletas, panes, dulces. Estos son de gallinas criollas, estos de acá son de patas, y como ve la variedad de colores, así como varía el color de las gallinas, también varían los huevitos. Fruta de temporada, el mango. Es la fruta de temporada que ahorita hay mucho mango. Ahí tenemos el arroz orgánico. Muchos aún todavía no lo han probado y se van con duda, pero aquellos que lo han probado, oiga, regresan. No se llevan una funda, se llevan de dos hasta de tres. Ya hemos traído de fruta el mango, la naranja, la maracuya, el limón, la guayaba, el pimiento, la brosella y la ciruela. La mermelada, el anjolí, la sal prieta, el maní, pasta de maní, el tamarindo. Yo soy de la provincia de Chimborazo, del cantón Penipe y de la comunidad Otuñaga. Tenemos variedad de lechuga, lo que son en lechuga, tenemos lechuga verde, una verde agua, tenemos lechuga morada, una café, una roja. Sí, pero aquí son semillas de zambu. Tenemos zanahoria, tenemos zanahoria bebé, tomate, tenemos un queso que se llama el cerreñito. Se llama el cerreñito porque somos la comida más alta del cantón Penipe. ¿Qué les pareció todo esto? La verdad para mí, muy interesante. He ido probando de puestito a un puestito y todo esto es muy rico. Pero hablando de huertos urbanos, veamos qué dicen los chicos. La idea de realizar huertos urbanos es que si los haces desde niños, concientizas a los niños desde pequeños a poder tener una vida sana, aparte que hay una relación directa entre lo que tú produces, no tienes que andar pagando más por ese tipo de cosas. Y aparte el hecho de tener un lugar urbano lo hace mucho más accesible a las personas que viven en la ciudad. Me parece una muy buena idea debido a que ya mucha gente no lo cultiva y solo va a comprar el comisariato y no piensa que las frutas son un esfuerzo. Y es tuyo pues, entonces es como que la hace saber más rico. Teníamos que cultivar un frejol. Primero lo cogimos en un vaso, con un poquito de tierra y lo empezamos a mojar. Cuando ya empezó a salir el fruto y todo, lo llevamos al huerto de nuestro colegio, cogimos la tierra, la hicimos un huequito en el medio y la pusimos ahí la semilla. De ahí la íbamos a ver de vez en cuando a ver si crecía y salían las cosas. Ya como al final de ese cuarto año, cultivamos todas las frijoles. Un saludo para Agrocatólica TV. Agrocatólica TV. Amigos, llegó el momento de despedirnos, pero queremos agradecer al Colegio Balandra por la atención y la amabilidad prestada. También al ingeniero Manuel Donoso por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio de Agrocatólica TV. Chao. 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 Chao.